Hola chicos, aquí estoy una vez más para enseñaros unos pasitos más de este curso de aeróbic. En este caso vamos a enseñar el mambo y el mambito, aprenderemos diferencias y cómo introducirlo en la coreografía. Soy Inma Enrique, este es el canal de deportes Inma en Rimón y empezamos. Aquí te dejo mis redes sociales, también te dejo mi nombre en Discovery Post, que es una plataforma en la cual subo post con cosas muy interesantes sobre el tema deportivo que te gustarán y miles de cosas más que encontrarás en esa plataforma. Bueno, pues empezamos. Como os he dicho, vamos a aprender mambo y mambito. Vamos a ver la diferencia de esos dos pasos. Bueno, empezamos por el mambo que es más sencillo. El mambo son un mambo cuatro cuentas. Un, dos, tres, cuatro. Eso sería un mambo. Un, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dos mambos, pues haríamos una frase. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El mambo normalmente va unido con el cha-cha-cha, con un cha-cha-cha, chasé. El cha-cha-cha, que aún todavía no hemos hablado de él, te lo enseño también un poco ligeramente y más adelante lo vemos más detenidamente. El cha-cha-cha es como un saltito, es un pam, 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 pam. Es un, dos, tres. Un, dos, tres. Un pequeño saltito. Cuando ya veamos el cha-cha-cha ya lo veremos detenidamente de otras formas. Pero ahora mismo el cha-cha-cha va a ser así, chiquitito, que ya lo iremos como viendo cómo se desplaza. Entonces, ese cha-cha-cha iría después de este mambo. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Ahí, para desplazarlo un poquito. Mambo, cha-cha-cha, que luego ya le puedes mover un poquito la cadera. Mira, el mambo también se puede hacer sin el cha-cha-cha, pero queda un poquito raro, que es como lo he empezado a hacer al principio. El mambo sin cha-cha-cha sería esto. Tienes que hacer ahí como un pequeño stop. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Que también se puede hacer, pero queda un poco diferente. Pero bueno, ya cada uno como quiera. Entonces, con cha-cha-cha sería un, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho. Lo hacemos grande para que sea intenso. Ese es el mambo cha-cha. Ahora, lo puedes hacer, formas de variarlo, lo puedes hacer hacia los lados como lo estaba haciendo. Lo puedes hacer hacia delante. Mambo, cha-cha. Mambo, cha-cha. Ahí delante. El cha-cha lo que hace es cambiarte de pierna. Y como ahora mismo estamos trabajando un poquito desequilibrado porque para adelante va la derecha y para atrás la izquierda, que son movimientos diferentes, pues siempre se intenta en la coreografía hacer luego un paso que luego trabajes con la izquierda para adelante y la derecha para atrás, ¿vale? Pero bueno, estamos ahora aprendiendo eso. Ese mambo cha-cha hacia delante y hacia atrás lo puedes hacer un poquito así también como en diagonal. O lo puedes hacer delante, girarte y para atrás. ¿Vale? Fácil. ¿Lo vemos? Bueno, este que hemos estado haciendo hacia delante y cha-cha hacia atrás se puede hacer sin el cha-cha. Es decir, mambo, piso, piso, mambo, piso, piso. Aquí, por ejemplo, en vez del cha-cha también quedaría bien las marchas. Pero haciéndolo hacia delante y hacia atrás. Lo vemos otra vez y veréis como siempre la que dirige es la derecha. Mambo, piso, piso. ¿Vale? Porque esta marcha que introducimos en medio no te cambia de pierna. Siempre sigues con la misma. Y lo mueves un poquito ahí la cadera. Ahí. Pam, y atrás. ¿Vale? Lo puedes hacer también aquí. De al lado. Ahí. ¿Vale? Y bueno, buscaríamos luego en la coreografía otro paso para trabajarla otra vez. Más cosas. Los mambos se pueden variar también haciendo varias repeticiones con la misma pierna. En vez de hacer un mambo cha-cha, uno con cada pierna, podemos hacer dos con esta pierna, dos con la otra. Y también podemos hacer cuatro. ¿Vale? Hay cuatro. Los mambos también podemos hacerlo un poquito como más exagerado para darle como hacerlos diferentes, para variarlos un poquito, darle como otro estilo. Lo podemos hacer como más grande, como deslizando los pies. Es decir, en vez de hacer esto, que es más sencillo, le puedes dar más intensidad y ahí girándolo un poco, deslizando los pies. Y bajando, trabajas, trabajas más las piernas. ¿Vale? Aquí queda parecido a otro paso que ya veremos también más adelante, que es el paso caja. Que es girando aquí mucho más. Es muy parecido. Y bueno, eso, bajándolo un poquito más. Y vamos ahora a pasar, yo creo que ahí más o menos ha quedado claro. Si tenéis alguna duda, siempre me podéis preguntar en comentarios, que yo enseguida que lo que puedo y lo veo lo contesto. Vamos con el mambito. Cuidado, que el mambito es un poquito más lioso. El mambito son tres cuentas. El mambo hemos dicho que son cuatro cuentas, que es la mitad de una frase. Estas son tres cuentas. Al tener tres cuentas, hay más lío a la hora de hacer la coreografía. Sobre todo si eres principiante. Cuando eres principiante, es mejor que te dediques a coger pasos más sencillos, más cuadrados y que vayan siempre con la frase. Cuando ya tengas más soltura, entonces ya puedes dedicarte un poquito más a practicar con el mambito, que da así mucho juego. ¿Vale? Yo te lo enseño. El mambito, como he dicho, son tres cuentas. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Lo veis? Es parecido al mambo, pero tiene tres cuentas. Entonces, ese es el mambito, que es más corto. Además, el nombre te lo dice, mambito más corto. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y este mambito se puede saltar, levantar el pie de atrás. Lo puedes avanzar hacia delante. Lo puedes hacer hacia atrás. ¿Vale? Lo podemos hacer aquí como de lado. Y también lo podemos hacer hacia atrás. Es decir, estábamos haciéndolo hacia delante, ¿no? Pues ahora lo hacemos hacia atrás. Pam, 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 pam. ¿Vale? Entonces, ahora es cuando viene el lío de introducirlo en la coreografía. Son seis cuentas. O sea, perdón, tres cuentas, pero si lo haces con dos piernas derecha e izquierda son seis. Entonces, para que llegue hasta ocho, tienes que buscar un paso que te cuadre la frase. Siete y ocho. Pues el más fácil es la marcha. Lo hacemos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ya lo tenemos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Vale? Siempre un paso que cuadre la frase. También podemos hacerlo de otra forma. En vez de seis tiempos, que son un mambito y un mambito, pues hacemos cuatro mambitos, que son doce tiempos. Y luego, pues buscamos un paso, que son cuatro tiempos, para hacer los dieciséis tiempos, que son dos frases. No sé si me estoy explicando bien. Lo hago. ¿Vale? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Y ahora me busco un paso, que son cuatro tiempos. Y puedo hacer, al ser cuatro tiempos, pues me abarca un poco más los pasos que podría introducir. Me faltan cuatro tiempos, ¿no? Pues, por ejemplo, un, dos, tres y cuatro. Lo hacemos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. ¿Vale? Buscamos otros cuatro pasos. Por ejemplo, con rodillas arriba. Un, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. ¿Vale? Pues ahí ya tenéis que buscar alguno de los pasos que sean sencillitos. Cuatro tiempos y lo introducís. Esas son las formas de introducirlo ahí en los bloques musicales y que vaya todo cuadrado. Entonces, ya tenemos ahí esos pasitos y, bueno, espero que los practiquéis mucho. Yo ahora te voy a enseñar un pequeño avance, una pequeña coreografía con esos pasos. ¿Vale? Vamos a ello. Muy sencillo. Empezamos con el mambo cha-cha. ¿Vale? Me voy a quedar con el que hicimos hacia adelante y hacia atrás. Mambo, cha-cha, cha-cha. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hago rodillas, que ya lo hemos aprendido antes. Doble rodilla y me cambia la pierna. Cha-cha-cha. Mambo, cha-cha. Mambo, cha-cha. Rodilla, rodilla. Doble rodilla. Y hago un mambo cha-cha. Mambo, cha-cha. Y eso es un bloque con los mambos. Le hemos introducido. Hay también rodilla para que nos cambie de pierna e ir haciéndolo equilibradamente derecha e izquierda. Con los mambitos, bueno, pues prácticamente lo que hemos estado haciendo. Aquí, mambito, que lo vamos a saltar un poquito hacia adelante. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Un, dos, tres, cinco, seis. Un, dos, tres, diez, once, doce, torce. Y hacemos otro, pero hacia atrás. Mambito hacia atrás. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Bueno, pues esto es lo que os traía para hoy para que sigáis practicando, que vayáis uniendo pasos que os he explicado en los temas anteriores y que vayáis aprendiendo un poquito más cada día conmigo. Bueno, os espero el próximo día, pues vamos a aprender a hacer las cajas que son muy similares, que es muy similar a los mambos y vamos también a aprender a hacer chachas, chachas y chasés, que son parecidos. Nos vemos la semana que viene. Un beso y comparte y dale a me gusta. Chao. Chao.